Cuando el Señor llegó a mi corazón y el camino se me puso gris Yo mis ojos cerré, mas no quise ver y mi alma en penumbra quedó De pronto escuché una voz que con ternura me habló Mira el camino que duro y amargo es Pero al final de esta aflicción en mis brazos te recibiré Ahora si puedo yo cantar y con mis lágrimas puedo expresar Que tengo un amigo y Dios que el dolor puede curar Ahora si puedo yo cantar y con mis lágrimas puedo expresar Que tengo hoy un amigo y Dios que el dolor puede curar Puede curar Mi corazón no te quiso escuchar Pensé que injusto era vivir Y me encerré en mi sentir Buscando una explicación Pero más fuerte fue tu voz Que traspasó todo mi corazón Mira el camino que duro y amargo es Pero al final de esta aflicción en mis brazos te resuelvo Y limpeza o desde esta albergues te muestra Gloria fue al final de la 2017 Ahora si puedo yo cantar y con mis lágrimas puedo expresar Que tengo un amigo y Dios que el dolor puede curar lo puede curar. Ahora sí, quiero yo cantar y con mis lágrimas puedo expresar. Te tengo hoy un amigo y Dios que el dolor puede curar. Ahora sí, puedo yo cantar y con mis lágrimas puedo expresar. Que tengo hoy un amigo y Dios que el dolor puede curar. Puede curar, puede curar, puede curar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!